¡Ay! Tiene la chingadera que te confunde... ¡Ahí está! ¡Carajo! No, ok, demasiado Saltó, 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 saltó ¡Ahí está! Ok, lo tengo No, no, lo pensaba dejar... ¡Ay, carajo! Lo pensaba dejar en el suelo Pero esa habilidad te confunde demasiado Es una porquería esa habilidad No quiero... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok, no, no, no ¿Y si jugamos con él un poco? ¡Ah, pero no tengo granadas! ¡Ahí está todo manco, bro! Está todo manco, pobrecito Ok, ok, y si intento saltar Y hacerle la ejecución, me podría salir mal Porque me podría matar también Pero no tengo granada, bro, quería joderlo con las granadas ¡Ahí está! ¡Ah, no mames! ¡Está todo! ¡Ay, pobrecito, bro! ¡Bro! Me está esperando que me asume por el otro lado ¿No me escucha? ¿Acaso no tiene audífonos? Oye, pobrecito, bro, pobrecito ¿Y si le doy de una? ¡Pero granada, bro! ¡No tengo granadas! Podría saltarle Y hacerle la ejecución, pero me da miedo que me mate el desgraciado Ok, 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 con calma Según él, yo estoy del otro lado todavía Está todo distraído, bro ¡Pobrecito! Solo pido una partida, bro ¡Solo una maldita partida, por favor! ¡El maldito lag! ¡Los escopeteros ya me tienen! ¡Ah, la madre! Me estoy, me estoy aguantando, bro Me estoy aguantando Por suerte solo es uno Si me vuelve a tirar un pinche tirón de lag Me salgo y no vuelvo a entrar en una pinche semana este juego ¡Oh, no, no! ¡Ay, carajo! Yo hablando, bro, yo hablando Y casi me... No, 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 no No puedo perder, no puedo perder tan rápido ¡Carajo! ¿Va a subir, va a subir? ¡Oh, no! Fue del otro lado Bro El lag me tiene hasta la chingada madre Ya va a 44 de pin Ahorita está estable De la nada ¡Pum! Se sube O me saca de la partida ¡Ay, no, mami! Viene cayendo otro por allá Cayó uno, cayó uno O si no, son los escopeteros Ya, ya están llegando a mi límite Por favor Necesito ganar una partida Aunque sea Ya llevo dos malditas horas aquí, carajo ¡Dos malditas horas! ¡Ay, es demasiado! Creo que ahora ando maldiciendo demasiado Y me dijeron que eran demasiadas maldiciones Las que decía ahora en los videos, carajo Y la palabra carajo también la reemplacé por no mames ¡Sí! ¡Ay, es demasiado! ¿Qué chingado se hizo el tipo? No, ese es un bot Es el que venía cayendo ahorita Ese era un bot y se fue a la chingada ¿Pero el otro tipo? ¿Qué carajo se hizo? Casi me mató, bro Casi, estuvo cerca Solo falta que esté Que esté escondidito por ahí Voy a checar aquí abajo ¡Uy, no, no, no! Patitas, ahí está ¡Oh, no, no! Ahí está, bro ¡Ay, carajo! Ahí está, ahí está, ahí está Si lo doy con la... Si lo doy con a Jack, bro Con a Jack Bájate, perro, bájate ¡Oh, no, no! ¡A la madre! Se mueve rico, se mueve rico ¿Qué se hizo? Se está corriendo, se está corriendo ¡Ah, mira, mira! Ya va ¡Vaya desgraciado! ¡Oh, no, no, no! Oye, la vi cerca La vi muy cerca ¡Oh, no, no, no! ¿No me vio? No me vio, no me vio Voy por él, voy por él ¡Ay, tiene clones, tiene clones! Ok, no, no, no Me puede confundir Ok, ok, voy a... ¿Y si subo del otro lado? Ok, sí, sí Puedo subirle por aquí Llegarle por el techo ¡Ah, mira esto! Me lo llevo ¡Oh, no! ¡Carajo! Ahí está, ahí está Acércate, perro Acércate Si se descarga lo suficiente Le doy con la... Con la Jack ¡Oh, no, no! ¡Carajo! Ahí está, ahí está ¡Ay, mira! Y tiene granadas ¡Oh, no, no! ¡Mamaste! ¡Ay, carajo! ¡Duelo de Jack 12, bro! ¡Duelo de Jack 12! Vaya, bro ¡Qué rico te mueves, bro! ¡Qué rico te mueves! ¡A la madre! ¡Pinche vieja loca esquizofrénica! Pero miren esto Miren esto Fue una pelea justa Una pelea justa, morra Mira esto Yo vengo con la Jack 12 Y ella también venía con la Jack 12 Pero se mueve rico Esta vieja loca Se mueve rico, bro Desgraciada Casi me baja, bro Está muy bonita Yo tenía esta skin Y no sé por qué la quité, bro Pero yo tengo esta skin Le manda un bot lobby Después de perder tan rápido Pero, carajo ¡Oh, no, no! Ahí está, ahí está Sí hay gente, bro Sí hay gente Al menos queda otro Es que como perdí No es que perdieron tan rápido Es el internet, bro Y está todo dormido ¿Qué está diciendo? Parece que está metido debajo del agua Porque no se le entiende ni madres ¡Qué chingadas! Y se salió el desgraciado Y de remate se sale el cabrón Espera, ¿cómo te sales Cuando te están haciendo la ejecución? Se supone que eso no se puede ¿Será que él cerró el juego? Puede ser Puede ser Porque a mí no me sale la opción De salirme cuando me Intentan ejecutar ¡Oh, no, no! Queda otro, queda otro ¡Ah, la torreta sigue activa! Así que queda otro jugador ¡Oh, este era un bot! No, pero este estaba hablando Pero era un bot ¿Dónde carajos está la torreta? No, ya se desactivó Entonces la torreta Tiene que estar por acá No, pero este estaba hablando Era real Manco, pero real Patitas, ahí está el tipo No, son dos Son dos, dos paren de patitas Uno de estos es del real No, ese es un bot Corre como bot O un ataque aéreo ¡Son dos, entonces! Emilio, este tiene nombre De jugador real Pero está todo manco Ok, sabemos que uno tenía La, ¿cómo se llama? La torreta Y el otro el ataque de racimo Queda otro, entonces Supongo que este era El del ataque de racimo O el de la torreta Bueno, no estoy seguro No estoy seguro Pero tiene que haber otro Y no debe estar muy lejos Porque son 100 metros Espera Creo que lo escuché Oh, sí, sí Aquí viene Se lo dije No iba a estar lejos Ese que está ahí Es el tipo del ataque de racimo 100 metros a la redonda ¿Es el alcance que tiene? Ahí está Ok, el pobre Emilio Ya está murido Ahí está el otro Oh, no, hay otro con perros Entonces ¿Este es real también? Romero Ese Ok, sí, era el real Es que están todos mancos, bro Están todos mancos Uno tenía perros Uno torreta Y el otro tenía la cosa esta De la torreta Torreta, ataque aéreo Y perros Carajo Al menos me pusieron con mancos Y no con bots Es que, bro Perdí demasiadas partidas Y el maldito lag Que no me dejaba entrar Me sacaba del juego Y es una porquería Y para rematar Me salían escopeteros Pinches escopeteros Es que no tiene de adorno El nombre de todoterreno, papu Ya vas a ver Ya vas a ver A la madre Sí sube Sí sube, sí sube A la madre Sí es todoterreno, bro Esta cosa Sí es todoterreno No por nada Es el mejor vehículo De todo BR Porque esta cosa No se queda trabado En cualquier En cualquier piedrita No como el otro Carrito pedorro Que en cualquier cosa Se queda trabado Y ni siquiera Tiene amortiguación Parece que andan montado En un pinche ladrillo Esa cosa No se mueve nada Todo tieso Rígido Pero miren esta cosa, bro Ay, no mames Te abrieron la otra cajita Son ellos Son ellos Son ellos Mira, qué perros Ay, no mames Si es todo Si es todo el equipo Ay, carajo Se me tiran encima Me matan Tienen francotirador Ok, casi Casi hago una pendejada, bro Casi, casi Lo bueno que No me quedo tan lejos del carro Porque si se lanzan Estoy seguro que van a ser pedazos Siempre hay que llevarlos a un lugar Por ejemplo Este es un lugar bueno Para llevar gente Ya que puedes moverte Por la tirolesa que está arriba Y no mames Ya saltó Aquí viene, aquí viene Tienes la tirolesa que está arriba Y tiene dos, tres niveles La casa El nivel de El segundo piso Y el techo Son tres niveles Entonces Así que es muy bueno Para pelear Viene atrás como un perro Oh, sí, sí Aquí viene, aquí viene Calma, señor Calma Ay, ahí está el otro Son tres Bueno, tres Eran tres, eran tres Tres hubo el que Ya está Ya está muerto Oh, no Carajo Son cuatro Sí, son cuatro Son cuatro Hay uno con granadas Oh, sí Está tirando Pero no sé dónde Aquí viene Aquí viene Solo es cuestión De escucharlos Están rodeando Oh, sí, sí, sí Están rodeando Una vez no me mueva Y si me muevo Que me mueva agachadito No me escuchan Ahí está Ay, carajo ¿Es en serio? No me lo pude Vaya perro sortudo Lo que es para uno, viejo Aunque se quite Aunque se quite Ya estaba destinado Papu Ay, le alcancé a ver La silueta Por el brillo De la caja Ya, ya está Reanimando Ay, carajo El pinche palito ese Granadaso Granadaso Papu Oh, no, no La calenté demasiado La calenté demasiado La tiré muy, muy Oh, no, carajo Ahí está el otro Qué perro Pero le di Le di Oh, no No, no, no Está ahí, carajo Tiene fuego Tiene fuego Oh, viene de vuelta Vaya perro Ok, con calma Con calma Por suerte el rebobinador El rebobinador Es tu amigo Míralo, míralo Aquí viene, aquí viene Aquí viene Ya mamaste, perro Ya mamaste Me queman las nalgas Me queman las nalgas Mira qué perro Dos cochinos Papu Dos cochinos Somos lo que somos Papu Somos ratas El tipo con el lanzador ¿Cómo será? ¿Cómo se llama? El purificador Me purificó las nalgas El cabrón Quemó los pelos de las nalgas Pero le di con la sabrosa Papu Le di con la sabrosa Ay, señora madre Ya se me había salvado Un montón de veces Del desgraciado ¿Dónde está el otro? Es que escucho al otro disparar Pero no sé dónde está ¡Oh, no, no! Francotirador ¿Dónde, dónde? ¡Oh, no! Allá está Espera, no es el de El de verde Como que este ya me lo bajé, ¿no? Creo que sí Creo que este ya me lo bajé una vez ¿Y el otro? Fuera en todos ¡Oh, no, 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 no! Queda uno Queda uno Agachadito, papu Agachadito ¿No te ven los pasitos? Y tampoco Suenan los pasitos No se escuchan en el metal Cuando vas agachado Ahí está Tocado, papu Tocado Si sube le doy con la Le podría dar con la Jack Espera, espera Pero tengo Granadas Tengo dos, papu Va a subir, va a subir Espera, espera Un granadazo Un granadazo Oh, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Granadazo por acá ¡A la madre! Sí me lo bajé Voló a la chingada Lo siento Lo siento Qué buen granadazo Oye, disparo del otro lado Dime que al menos queda más gente Dime que al menos queda más gente Bro, porque sería una mamada Terminar la partida Y que ya no haya gente real Aunque sea mancos Por favor, aunque sea mancos Es que cuando pierdes muy seguido De más Cuando no Ya lo noté Cuando pierdo tres partidas seguidas Al inicio de la partida La siguiente es un Un lobby de bot O un lobby de mancos Esta vez es de mancos Pero normalmente cuando es de bot Es una mamada Al menos son reales Pero son mancos Pero cuando son bots Es horrible, bro Es horrible Porque se va de la chingada todo Ya, ya no andas bien en la partida Solo por matar Y terminar la partida Rápido Espera, uno más ¿Y este? ¿Un bot? ¿O no? No lo sé Pues No estoy convencido Esquipa Hasta el nombre está raro, bro No lo sé Creo que es un bot Creo que es un botcito Es que es una porquería, bro Jugar con el internet todo pedorro Es una mamada Quédate quieto, papu Quédate quieto Entra el humo Para que nadie nos vea No, pero tiene mochila Mochila bonita Bueno, lo dejaremos Oh, no, no, no Tiene arma mejorada No es un bot, entonces No es un bot, papu Con uno de esos Que sea Que sea Que sea real Es más que suficiente Espera, perros Creo que son reales Creo que sí O tal vez no Bueno, puedo esperarlo Del otro lado Igual tiene que bajar La paciencia es una virtud, papu Es una virtud Ahí está, ahí está Te lo dije Sabía que iba a salir La zona la tiene que sacar Si o sí, papu ¡Oh, no! ¡Carajo! Esos son los reales, bro Esos son los reales Hay dos ahí Chicada madre Yo bien confiado Por suerte no me pegaron Un pasucaso con eso ¿Y el otro? Oh, no, no Ahí está Pobrecito ¿Por qué estaba en modo tieso? O era un bot O si era un bot Pero los que están allá Los dos Son reales, bro Son reales Y ya saltaron Porque lo sacó la zona Oh, no, no Aquí viene, aquí viene Ah, y tiene la chingadera Que te confunde ¡Ahí está! ¡Carajo! No, ok Demasiado Saltó, 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 saltó Ahí está Ok, lo tengo No, no Lo pensaba dejar ¡Ay, carajo! Lo pensaba dejar en el suelo Pero esa habilidad Te confunde demasiado Es una porquería esa habilidad No quiero Ahí está, ahí está, ahí está Ok, no, no, no Y si jugamos con él un poco Ah, pero no tengo granadas ¡Ahí está todo manco, bro! Está todo manco Pobrecito Ok, ok Y si intento saltar Y hacerle la ejecución Me podría salir mal Porque me podría matar también Pero no tengo granada, bro Quería joderlo con las granadas Ahí está ¡Oh, no mames! Está todo ¡Ay, pobrecito, bro! Bro Me está esperando Que me asume por el otro lado ¿No me escucha? ¿Acaso no tiene audífonos? Oye, pobrecito, bro Pobrecito ¿Y si le doy de una? Pero granada, bro No tengo granadas Podría saltarle Y hacerle la ejecución Pero me da miedo Que me mate el desgraciado Ok, ok, ok Con calma Según él Yo estoy del otro lado todavía Está todo distraído, bro Pobrecito Acaba de aprender a jugar En lo más seguro Míralo, míralo, míralo Todo como botsito Mira, pobrecito, bro Lo voy a matar ¡Azona, córrete, córrete, córrete! ¡Ah, pobrecito, bro! No lo quiero matar, carajo La ejecución, bro Voy a intentar la ejecución A ver si me sale No, está todo manquito, bro Todo manquito No, 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 no ¡Ay, carajo! No me sale el pinche No puedo El botón, bro ¡Ay, el botón, carajo! ¡Ah, no mames! No me... Carajo, no puedo Quédate quieto, quédate quieto ¡Oh, míralo, míralo! ¡Oh, qué tryhard! ¡Ah! ¡Carajo, no me sale el pinche botón! ¡Me va a matar el desgraciado! ¡Ahí está, ahí está! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Chingada madre, bro! Lo siento, papu Lo siento Este me hizo recordar a Valentina La de la partida en Blackout, bro Estaba todo manco ¡Espera, no vi el nombre! ¡No vi el nombre del tipo, carajo! Por estar hablando mamadas ¡Chingada madre! Oye, pobrecito Estaba muy concentrado Me gustó como se quedó esperando Que yo saliera por el otro lado Y él bien concentrado ¡Pobrecito!